i y saludos muy buenos días a todos de youtube ya saben que les habla su amigo de siempre frankie armor bienvenidos a todos a nuestro canal y como siempre dando las gracias a todas las personas que se han suscrito y que nos siguen dando su apoyo tanto en el canal como en nuestra página de instagram ya saben que me pueden conseguir por frankie armor y de igual manera muy agradecido por todos ustedes que siempre comparten conmigo muy muy valiosas informaciones fotos que lo que va a llegar nuevo a pelar cada quien su respectivo país o que lo que le ha llegado etcétera así que muy contentos vueltos ustedes muchos de ustedes que han podido adquirir de sus productos así que muchas muchas felicitaciones mayor por ustedes y de igual manera que puedan disfrutar de los productos como lo hago yo era tanto dentro como fuera del gimnasio que hay gente y hoy estoy compartiendo con ustedes un nuevo producto este producto lo conseguí en disney springs así que durante el fin de semana que él había posteado ustedes el vídeo que estuve en la tienda así que entiendo que éste también es uno de los productos que estarán esperando muchos de ustedes ya que veras de rock hizo uno de sus vídeos con este producto así que vamos allá mi gente para compartirlo con ustedes así que lo conseguí honestamente era fui bastante selectivo cuando fui a la tienda buscar el verdad lo más lo más parecido a o lo mismo prácticamente que de rock ha usado en sus vídeos en fotos etcétera así que aquí está mi gente lo podemos conseguir nada más y nada menos que un minente roger rock que ustedes saben que él la utiliza uno de sus vídeos para que sale haciendo vela sus muchos así que bien sencilla solamente esto es lo que trae ese color verde con crema la un blanco más o menos pero es lo que trae este producto nada más honestamente el producto es bien pesado es bien caliente así que entiendo yo que esto lo usarían verdad como decimos aquí lado como se dice aquí en eeuu a el warm up como para calentamiento así que esta es también de project rock y la adquirir size pequeño ya que se ve que corre bastante grande además de pesada porque es bien pesada que soy honesto esa es pequeña talla pequeña talla chica y es hecho en malasia ok no tiene verdad muchos detalles es así de sencilla nada en el cuello el cocido está brutal es bastante caliente como les digo es bastante pesada el material que contiene adentro es prácticamente como si fueran los jackets la suera es exactamente el mismo material de caliente del grosor en la parte inferior tiene la como siempre hemos visto el logo donde era el mar cocido y se deseará en cuenta en estas esquinas para el cocido ya es abierto pero en vez de apreciar es abierto en vez vuelvo le digo gente bien bien pesado es bien pesado y caliente y por dentro vamos a ver si tiene ok tiene aquí el papelito las que siempre comparto ok aquí está la información verdad dice que es small hecho en malasia 73 por ciento de algodón y 47 por ciento poliéster excepto la la decoración el sticker el nombre del proyecto rock el logo del rock y expresión mi gente en la está aquí obviamente dice cualquier cosa las palabras abreviadas dice proyecto rock heavy heavyweight de pesado la heavy heavyweight t-shirt como de camisa que es pesado y el costo es de 60 dólares mi gente ok pueden ver y como siempre las ambos logos y la firma de duen johnson esto más bien yo lo utilizaría verdad como si fuera por encima de ésta para calentar bastante o como el día de hoy que la estaré estrenando para hacer piernas que mi gente así que el producto pues no hay mucho de qué compartir es bien sencilla pero vuelvo y digo es bien pesada es bien gruesa el cocido es bastante fuerte se siente la diferencia aunque aquí está si se encuentra la parte del cuello las todas estas franjas líneas todo esto es bien caliente en mente es bien caliente las mangas igual son cocidas verdad algo mínimo algo mínimo pero está cosido también y se dan cuenta este es material que ahora que lo ven ustedes ya saben a qué me refiero de la cada vez que sacan un material que dice heavyweight verdad que es pesado tanto en camisas como en pantalones ya ustedes saben lo pesado y caliente que es el producto así que si me da un par de segundos para ponerla para que vean cómo queda como luces verdad esa es small talla pequeña talla chica así que vengo jacks mi gente ya es a mi gente estamos de vuelta como siempre las ponernos en pie el producto les digo desde ya es un size small pero queda suelto ok size small pero queda suelto así que pueden ver suelta para ser talla pequeña talla chica small es bastante bien la costura de la todo derecho normal vengo la parte de atrás vuelvo y digo que es caliente es bastante caliente se siente que es pesadita así que por lo menos yo en lo personal pienso pienso utilizar una top tank o la de compresión verdad la de high compresión que tengo ahí para utilizarla porque de verdad que el material es bastante caliente pesado así que me imagino que es como el jacket como la suera que cuando uno suda se siente un poquito raro en la piel pero no es malo si no es que es bastante fuerte la tela bastante rough como áspera por dentro y vuelvo y digo no es malo pero por lo menos en mi caso ya de tenerla así como que no se siente verdad la el otro tipo de tela que es más suave más fino así que esta es pesadamente es como si fueran los jackets que tienen los guris es exactamente el mismo material ok pueden ver pero chévere verdad donde manda la costura en el hombro verdad todo donde manda solo que si se dan cuenta que para hacer small es ancha ok no es tanto larga vuelvo y digo porque queda a lo normal de las camisas un poquito más arriba de la mitad del cuádricep o muslo pero si se dan cuenta es ancha es para que suden con gusto así que ya saben mi gente estará otro de los productos que quería compartir en la mañana de hoy con ustedes así que ya saben voy a estar estrenando la voy a hacer piernas hoy hoy me toca hacer piernas así que estaremos haciendo verdad la combinación el match de los tenis con la camisa así que el pantalón pues todavía no lo hemos podido adquirir pero tengo uno que es color verde yo creo un poco más oscuro que este verde para ver si hace la combinación o simplemente ponerme uno de los negros que tengo que también me ayudan mucho a sudar ya que es pierna a mí me gusta los días de piernas además de tomarme mi tiempo pues sudar bastante así que vamos a ver y voy a tratar hoy a ver si me sale de hacer el cardio después de hacer rutina de piernas mucha gente no lo recomienda verdad porque ya que el ejercicio de piernas es algo fuerte es extenso y trabaja prácticamente con todo lo que es el cuerpo pero vamos a hacer el intento de hacer el cardio también no soy persona por si las dudas no soy persona de hacer cardio para hacer ejercicio eso a mí no me sale en el sentido de que es peca o el cardio como que siento que pierde energía pierde un poquito el enfoque de lo que voy a hacer en el ejercicio y siento como que no sé no es lo mismo hacer mis estiramientos y empezar a hacer la rutina y entonces hacer el cardio como dicen aquí el cardio es como para cool down verdad para como para caer en receso y bajando el ritmo cardiaco etcétera etcétera pero así como verlas todo el mundo trabajamos diferente pero en mi caso yo soy así así que estaremos estaremos haciendo la el intento hoy después de hacer piernas hacer el cardio así que veremos a ver mi gente nada aquí está el producto que quería compartir con ustedes en la mañana de hoy ya ustedes saben como siempre pulgar arriba dudas pregunta en la cajita de los comentarios siempre estamos aquí a la mejor disposición para ustedes al igualmente en el instagram me pueden conseguir por frankie armón lo que mi gente recuerden compartir los vídeos y suscríbete al canal si no te has suscrito para que así verdad seas parte de nuestra familia de los productos de the rock y nunca olviden de darle a la campanita para que les llegue la notificación de cada vez que baje un vídeo nuevo que miente así que nada se me cuidan mucho espero que disfruten su fin de semana y nos estaremos viendo muy muy pronto en el próximo vídeo que entiendo que ya este lunes o como tal de martes estará haciendo un nuevo vídeo para ustedes como siempre con mucho gusto que miente así que cuídense mucho y nos veremos muy pronto en el próximo vídeo llegamos